Gracias a Dios que he llegado a tu puerta cariñito, cada pasito que he dado me ha costado un suspirito. Estamos a 30 de abril cumplido, mañana entra mayo, mayo bienvenido. Viene tu bala prometiendo mayo, con verdes mil pollos, blancos y encarnados, con verdes mil pollos. Blancos y encarnados, encarnada rosa, feliz primavera, los que han de cantar. Tu licencia espera, los que han de cantar, tu licencia espera. Esperando estamos de la mañana, del cielo abierto. Y el sol en tu cara, en el cielo abierto, y el sol en tu cara, ya la has contenido. La más generosa María se llama. Esta calle Aurora, María se llama. Esta calle Aurora, te echamos un bañero, goza venerable, al que más prefieras. Tu querido amante, al que más prefieras, tu querido amante. La más generosa María se llama. Y el sol en tu cara, la más generosa, la más generosa, la más generosa, la más generosa. Y el sol en tu cara, la más generosa, la más generosa, la más generosa, la más generosa, la más generosa. Volvete a la cama, la noche se abría, volvete a la cama, volvete a la cama, volvete a la cama. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.